el elemento alfa, entonces podemos tener que esta función se le llama símbolo contra variante del operador A. Y en el caso que tengamos operadores con la propiedad de que estos E sub alfa, este sistema de vectores, estén en el dominio de ese operador, entonces podemos definir el símbolo co variante que, como pueden ver la fórmula, si lo hacemos teniendo en cuenta que los E sub alfa van a ser el kernel reproductor en el punto alfa de nuestro espacio de Hilbert, entonces este símbolo co variante nosotros lo conocemos como transforma B de sí. En el caso de que el operador lineal A sea acotado, entonces esa transforma B de sí es una función en el infinito, ya que tenemos un acotamiento mediante la norma, y además si tenemos un operador que, si ese operador proviene de un símbolo, tiene un símbolo contra variante, entonces si tomamos M sub barro como la multiplicación, entonces este operador A se puede ver como la proyección de un operador multiplicación. Entonces, en realidad estamos hablando de que estos operadores A son operadores de topless en un sentido ya general para cualquier espacio de Hilbert, de la forma multiplicar y proyectar. Teniendo en cuenta que la transformada B de sí o símbolo co variante está definido en E sub alfa, E sub alfa, junto a él se puede definir una función A que depende de dos variables, alfa y beta, en el cual tenemos esta estructura. Bueno, como podemos ver, entonces la transformada B de sí o símbolo co variante en realidad es la diagonal cuando alfa y beta son iguales para esta función. Entonces, en el caso de que estemos trabajando sobre espacio de funciones analíticas, B de sí prueba que en ese caso esta función de dos variables es la continuación analítica de la transformada B de sí. Y junto a esta función podemos trabajar también con esta F sub a que es solo la parte superior de esta formulita aquí. Que es en realidad entonces el símbolo a estas funciones, perdón, se le llama símbolo co variante de forma general teniendo en cuenta que si alfa es beta, entonces obtiene la transformada B de sí. Y por lo tanto entonces tenemos esta identidad número 9 para esta función F sub a. Entonces, vamos a ver algunas identidades que se pueden obtener con estos símbolos co variantes y contra variantes. El primero es que si nosotros tenemos una función en el dominio de nuestro operador, entonces por la propiedad de reproducción de los F sub alfa podemos ver que entonces cualquier operador se puede ver como esta integral que está aquí. Y por lo tanto en forma débil tenemos esta representación a F igual a esto que está aquí. En el caso particular de que F sea un elemento del sistema de vectores sobre completo, entonces se puede probar que A evaluado en E sub alfa en realidad es esto que aparece aquí en paréntesis. Y por lo tanto entonces podemos relacionar el símbolo co variante definido en dos variables con el símbolo co variante definido en una variable como la diagonal teniendo en cuenta la definición de la transformada B de sí. Esa es una de las consecuencias. La otra es que como la transformada B de sí es inyectiva, entonces podemos determinar que... Se cayó otra vez Kevin. Permítame un momento, ¿qué pasó? Tengo problemas con Zoom en el computador. Llévenme un momento. Gracias. 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 Tengo problemas con el zoom del computador. Es el que me está sacando cada 10 minutos. ¿Me escuchan bien allí? Sí, sí, todo está bien. Escuchamos y vamos. Ok. Listo. Entonces, una de las consecuencias es que entonces el operador está únicamente determinado por el símbolo covariante y viceversa. Entonces, con esta identificación de símbolo covariante y operador, podemos trabajar con símbolos covariantes y recuperar los operadores de donde provienen. La idea es que todos los operadores que trabajemos en esta charla contienen en su dominio al sistema sobrecompleto de funciones e-alpha. La idea, pues, primordial es, bueno, listo. Como vamos a trabajar con operadores en C estrella sálebra generada por operadores de topless que son conmutativas, entonces todos estos operadores de topless se convierten o son unitariamente equivalentes a operadores de multiplicación. Por lo tanto, una de las hipótesis que vamos a colocar a estos operadores es que el operador con el cual estemos trabajando satisface alguna relación de conmutatividad o unitariamente equivalente a un operador multiplicación por medio de un operador unitario. Por lo tanto, entonces, la idea es utilizar esta herramienta principal que está resumida aquí, pero que fue demostrada por Douglas, y es que si tenemos cierta relación de conmutatividad con operadores normales, entonces podemos caracterizar donde la conmutatividad se da de forma unitaria. Y por lo tanto, entonces, este lema es como la versión abstracta de todos los operadores R que se han, bueno, de todos los operadores tipo barman que se han construido en todas las investigaciones del grupo que trabaja, de que trabajamos en operadores de topless. Entonces, aquí el operador L, en el caso unitario, que ya desaparece la T, el L va a ser nuestra transformada tipo barman. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, listo. Vamos a tener operadores espacios de Hilbert con carne de reproductor como subespacio de funciones en L2. Vamos a tener operadores acotados. Estos están unitariamente determinados por su símbolo covariante. Y teniendo en cuenta que se pueden transformar de cierta manera en operadores de multiplicación por medio de un operador unitario L, entonces podemos entonces decir que en el caso que sean unitariamente equivalentes a un operador de multiplicación, los símbolos covariantes tienen esta fórmula que está aquí al final de la pantalla. Es decir, que tenemos en estas acciones del operador L sobre el sistema de vectores E sub alfa, tenemos el operador multiplicación que aparece cuando diagonalizamos los operadores de topless, porque es uno de nuestros supuestos, y tenemos que tenemos en estas acciones del operadores de topless, porque es uno de nuestros supuestos, y tenemos el operador que está aquí al final de la pantalla. Bueno, entonces la idea es darle fórmula explícita a todas estas, a ciertos casos, pues, verificado de que para espacios en donde estemos trabajando, espacios de Berman, espacios de Fox, y eso funciona todo bonito cuando tenemos medidas acotadas para cuando trabajemos. Al final hablaremos del caso angular y vertical, del por qué tiene unas restricciones debido a que la medida allí no es tan bonita. Entonces la idea es dar descripción explícita a estos símbolos covariantes que cumplen estas condiciones para ciertas álgebras de operadores. Entonces la idea, bueno, vamos a suponer entonces que se cumple que el operador acotado es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, y entonces otro de los supuestos es que en el caso de que el símbolo covariante se pueda escribir como una función evaluado en una operación binaria definida sobre omega, donde tengamos esto para alfa y beta. Entonces todo lo que obtengamos debido a la unicidad del símbolo covariante se puede relacionar con los H sub C introducidos por Bice and Bincunai. Lo primordial es que el enfoque va a estar totalmente... No te escuché más, Kevin. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Listo. Y entonces si tenemos este supuesto de esta función sí, para estos símbolos covariantes, entonces tenemos una relación directa con resultados iguales o parecidos a los de Bice and Bincunai. Donde tenemos aquí una operación binaria, que dependen del caso que estemos estudiando, ya sea el radial, el horizontal, el vertical, el angular, etc. Y lo vamos a hacer para ser estrellas álebras de operadores de tóplis con mutativas. Voy a empezar con el de Bincunai. Es un repaso rápido. Tenemos el espacio FOC, tenemos su kernel, tenemos la medida gaussiana, tenemos la transformación tipo barman, que es la que nos permite a nosotros diagonalizar los operadores horizontales, que es esta transformación aquí, y donde los operadores horizontales son operadores que conmutan con el operador de Bale, pero tomando imaginarios puros. El operador de Bale, como mencionaba al inicio, son traslaciones con peso, teniendo en cuenta que en el espacio FOC tenemos la medida gaussiana. Entonces, la idea es probar entonces que los operadores horizontales, usando la identificación de Bincunaius, también coincide con la prueba H que acabamos de mencionar, de tener símbolos covariantes de operadores, que son unitariamente equivalentes a operadores de multiplicación. Entonces, un operador horizontal tiene que ver que es un operador que se puede diagonalizar, es decir, es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación. Su transformada ver es in, depende exclusivamente de la parte real. Aquí, como es un vector, entonces le hago salvedad de que la parte real es la parte real de cada una de las entradas y donde una función, a ese tipo de funciones le llamamos funciones horizontales. Entonces, los resultados de los autores Bincunaius y Vice es que un operador es horizontal, sí y solamente sí, se puede escribir como un H sub sí, esa función sí, como se mencionó anteriormente, tiene una fórmula explícita que es esta representación integral donde esta función es esencialmente acotada. Y si deseamos calcular el símbolo covariante de nuestro operador horizontal original S que viene dada por esta formulita, entonces es posible demostrar que en esa función sí, en Z más W complejo conjugado, en realidad es ese símbolo covariante, teniendo en cuenta la unicidad. Y por tal motivo, entonces uno puede expresar los resultados de Vice and Bincunaius como se sigue. Dado un operador horizontal, entonces existe una función en el espacio de FOC tal que el símbolo covariante es la función en ese espacio de FOC evaluado en la suma de Z más W conjugado. Como el operador S es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación, se puede calcular la fórmula explícita para nuestra función sí que cumple la identidad con el símbolo covariante y en realidad cumple esa identidad que dice Vice and Bincunaius. Salvo que ellos utilizan allá un 2, la idea es desaparecer este RAID de 2 de por aquí. Pero los resultados son totalmente equivalentes. En este caso, entonces, listo, entonces podemos expresar que lo que dijo Bincunaius con sus resultados equivale a encontrar descripción explícita de los símbolos covariantes. Y en tal caso, tenemos que, ah, bueno, calculamos la transformada Verecin, entonces, en el criterio de operadores horizontales se llegó a que su transformada Verecin dependía, era una función horizontal, es decir, dependía exclusivamente de la parte real de Z. Aquí le damos fórmula explícita a esa transformada Verecin y viene dada por esta función sí, que es esta fórmula integral, pero evaluada en la parte real de Z, salvo S2. Por tal motivo, entonces, los resultados que obtuvo Bincunaius y la descripción de símbolos covariantes están totalmente relacionados. Entonces, la idea es tratar de hacer lo mismo en los siguientes casos de álgebras conmutativas de operadores de Tóplis. En el caso particular de operadores de Tóplis horizontales, me robo la idea, la anotación del profesor Vasilevsky, aquí en negro, para el símbolo covariante, ya tenemos una fórmula explícita y es el operador es la función en L infinito y la transformada integral que aparece allí. Entonces, como nosotros para los operadores de Tóplis conocemos la fórmula explícita de los operadores de multiplicación, entonces, que viene dada por estas funciones espectrales gamma, por tal motivo, entonces, los operadores de Tóplis se pueden describir como estas dobles integrales. Aquí tenemos una integral para obtener gamma y después tenemos otra integral con esta kernel para obtener el símbolo covariante. Entonces, en el caso radial también es posible hacer exactamente lo mismo. Lo siento, lo siento, Kevin. Sí, en la página anterior, aquí, y se puede simplificar esta integral doble. Sí. ¿Cuál integral doble? Aquí, ah, en la que aparece, que si la puedo simplificar. Si sustituimos, digamos, esta gamma dentro de la integral, se puede simplificar, ¿verdad? Sí, 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 no, no, no lo había intentado hacer los cálculos y se puede simplificar y queda una expresión un poco más simple. Ok. Sí, sí, tienes toda la razón, amigo. Muchas, muchas gracias. Eso lo voy a notar por acá para ver qué da. A ver, para ver qué da, ya que, pues, el objetivo de la charla es hablar de los símbolos covariantes y, pues, queda como problema abierto hablarlo de los símbolos contravariantes, que en este caso son para los operadores de topless y sí quedaría muy buena idea. Entonces, en el caso radial también es posible obtener algo parecido. sin embargo, analizando el artículo del profesor Grosky y del profesor Vasilevsky, ellos ya le dieron estructura y describieron los símbolos covariantes en este artículo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con operadores radiales que son operadores que conmutan con estos R sub theta que satisfacen esta identidad. Un operador radial si es diagonalizable en este caso con la base ortonormal usual del espacio de Fock, es decir, que se puede ver como la multiplicación de un elemento en una sucesión por el elemento de la base. Aquí, en el caso particular del caso unidimensional, la transformada tipo Barman para este caso radial viene dada por esta fórmula 18. Y en este caso, si queremos calcular el kernel, el complemento ortogonal de este kernel cumple lo que decía el resultado de Douglas. Cumple todo, podemos entonces aplicar ese criterio y los cálculos anteriores para este tipo de operadores radiales en el espacio de Fock con este tipo de transformada Barman. Y podemos entonces obtener nuevamente una descripción explícita para el símbolo covariante de operadores radiales. Entonces, si tenemos un operador radial, entonces existe una función nuevamente en el espacio de Fock que cumple esta identidad. Salvo que en el caso horizontal era la suma, acá es el producto. Entonces, allí vamos viendo cómo aparecen las operaciones binarias que relacionan los casos de conmutatividad en las álgebras. Allá teníamos la suma que era lo que se trabajaba en R y acá tenemos el producto. Aquí la función sí en el espacio de Fock tiene esta fórmula explícita que son esta Euler a la menos Z por esta serie y en este caso nuevamente entonces podemos hablar de que S está únicamente determinado por esa función sí que tiene esa formulita y si queremos hacer el aproach de Baincunaidus y Bais para el caso radial también tenemos que estos serían los H sub sí y en el caso de que como es un operador radial entonces su transformada Verecin depende exclusivamente del módulo de Z es decir es una función radial entonces el profesor Vasilevsky obtuvo de que las funciones que cumplen eso es solo cambiar aquí Z por el módulo de Z cuadrado. Entonces en el artículo de los profesores Groszky y Vasilevsky ahí se encuentran esos resultados Entonces si queremos escribir esto como si fueran los resultados de Baincunaidus entonces un operador se dice radial si solamente si existe una función en un conjunto m de funciones en el espacio Fock con cierta fórmula explícita donde esta función donde esta sucesión sí es una sucesión acotada y entonces en este contexto podemos entonces hablar también de ese tipo de caracterizaciones que hicieron los autores para el caso horizontal sin embargo acá lo hicimos para el caso radial y la diferencia es este producto Z por W entonces este operador H sub sí es un operador radial si nosotros queremos probar eso solo es ingresar R teta entonces aquí aparece Euler a la menos y teta entonces se puede haber una relación de conmutatividad allí o dicho de otro modo la radialización de este operador es el mismo operador para el caso de operadores de topless entonces el símbolo covariante de los operadores de topless tiene esta fórmula y en este caso la función gamma tiene esta formulita perdón en la sucesión gamma la sucesión espectral tiene esta formulita para dado n entonces aquí quiero hacer un comentario que no hice en la charla pasada y es que por ejemplo se pueden trabajar aquí si ingresamos esta a con dr y con euler a la menos r como si fuera una medida entonces en realidad este tipo de sumas están relacionadas con sumas donde tenemos un problema de momentos y entonces están relacionados con algunos artículos donde hablan de ciertas sumas y medidas de focal lesson que aquí colocan unas series donde colocan aquí en vez de gamma sub a n sobre n factorial colocan unas sucesiones que provienen de un problema de momentos en el caso radial de operadores en el caso radial para espacios de verman se tiene algo parecido solo que acá tenemos que tener en cuenta que acá la medida dado un peso perdón dado un parámetro lambda mayor que menos uno tenemos una medida con cierto peso para nuestro en el disco tenemos la base ortonormal entonces esta base ortonormal para el espacio de verman perdón este conjunto genera un espacio ese espacio se llama espacio de verman que consiste en todas las funciones analíticas en L2 tenemos una proyección ortogonal llamada proyección de verman que tiene esta fórmula explícita y por último tenemos el kernel aquí tenemos la fórmula para nuestro kernel reproductor entonces dado un operador acotado entonces nuevamente ahora aquí en el espacio de verman tenemos que la fórmula de reconstrucción por medio de símbolos covariantes tiene esta fórmula 24 aquí ya el kernel aparece en la parte multiplicando y en este caso entonces podemos ver que el símbolo covariante es esta formulita cambiando los sub alfa por aquí los kernels que son este cociente que aparece aquí para el disco en tal caso entonces listo tenemos operadores radiales nuevamente los operadores radiales son aquellos que conmutan con este r sub teta teniendo en cuenta y haciendo la salvedad que este r sub teta ahora está definido en el espacio de ver a pesar de que tenga la misma definición en este caso el espacio de foc y el espacio de ver man funciona tal cual sin embargo la transformada barman tipo barman para el caso radial en el espacio de foc en el espacio de ver man perdón es un poco diferente tiene una estructura un poquito más complicada sin embargo cumple exactamente lo mismo que dice Douglas en su en su en ese resultado en ese lema que podemos trabajar entonces con conmutatividad de operadores multiplicación en el complemento ortogonal del kernel de esta transformada barman que en realidad es el espacio de ver el otro espacio es l2 de sucesiones y entonces nuevamente como tenemos ahora conmutatividad perdón unitariamente equivalente un operador radial es unitariamente equivalente a un operador multiplicación donde el operador multiplicación es esta formulita que está aquí entonces podemos caracterizar parecido al caso radial de espacios de foc nuevamente un operador es radial entonces existe una función en el espacio de verman que cumple exactamente lo mismo la misma identidad que en el espacio de foc con el producto y sin embargo la función si en el espacio de verman tiene una estructura un poco diferente ya no con exponenciales sino con potencias y tenemos nuevamente aquí la sucesión espectral que diagonaliza al operador radial en este caso podemos también escribir cualquier operador s mediante esta representación integral lo cual conlleva a hablar de operadores tipo h sub c como hizo vice en espacios de verman y para la transformada veresim podemos dar una fórmula explícita y es solo cambiar aquí z por el módulo de z cuadrado y tenemos una representación para la transformada veresim de nuestro operador en el caso de que se quiera escribir resultados tipo vice and bin cunais entonces dado cualquier operador ese operador será radial si solamente si existe una función en el espacio de verman esa función en el espacio de verman tiene cierta fórmula explícita para una sucesión acotada y entonces allí los h tienen esta representación integral como aparece el fondo de la pantalla y en tal caso es radial si solamente si se puede escribir como h de este estilo para el caso de operadores angulares y verticales la cosa cambia un poquito ahora tenemos el espacio de verman con peso en el semi plano superior en el caso de operadores verticales trabajamos con la medida a la izquierda con la parte imaginaria y en el caso de operadores angulares vamos a trabajar con coordenadas polares y trabajamos con la medida del otro lado entonces entonces el espacio de verman es el espacio de todas las funciones cuadradas integrables que también son analíticas sobre el semi plano superior este espacio es cerrado tiene una proyección y es con kernel reproductor y tiene como kernel reproductor la función que aparece al final de la pantalla entonces para hablar acá de operadores verticales y angulares entonces vamos a hablar de traslaciones para el caso vertical y dilataciones para el caso angular entonces una función diremos que es vertical si esa función depende solo de la parte imaginaria del número complejo y diremos angular si la función depende exclusivamente del argumento del número completo entonces un operador se dice vertical si conmuta con las traslaciones y diremos que es angular si conmuta con las dilataciones en ambos casos son operadores que se pueden diagonalizar es decir son unitariamente equivalente a operadores de multiplicación salvo que las funciones para el caso vertical son funciones en l infinito de remas y para el caso angular el infinito en r y las transformadas barman que existen en ya vuelvo a cargar ríbez no veamos no escuchamos entonces la transformada barman para mientras que carga aquí el zoom otra vez entonces la transformada barman para 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 el caso angular y vertical a pesar de ser diferentes también nos pueden dar un resultado parecido salvo no veamos esta pantalla si ya ya está cargando permite un momento como para comentar eso mientras que carga aquí la el zoom lo 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 bueno entonces una disculpa es que ahora si me salió el mensaje mientras cargaba que los problemas que tengo es porque no he actualizado el zoom a su última versión no me había salido ese mensaje anteriormente una disculpa entonces las transformadas barman para el caso vertical tiene esta fórmula aquí tenemos esta representación integral para la transformada tipo barman que convierte operadores verticales en operadores de multiplicación y para el caso angular entonces la fórmula es un poco más complicada más feita y esta transformada convierte operadores angulares en operadores de multiplicación y en ambos casos podemos aplicar todo este approach de símbolos covariante, contravariante llevarlo al mismo caso que los resultados de by, sam, b, inc, unaidos sin embargo entonces en el caso vertical aparece otra vez en vez de más como en el caso horizontal aparece menos z menos w conjugado y la función sí es una función que solo morfa y tiene esta representación integral el problema abierto que queda es probar que esta función sí si pertenece o no al espacio de berman sobre el semiflano superior hasta el momento solo está la prueba para la que solo morfa no no tengo la prueba para todo y que esta parte integral también esta parte integral sí está en el espacio de berman solo me falta probar todo completo ver qué sucede cuando se coloca este z a la lambda más 2 si daña en algo la integrabilidad al cuadrado en el caso angular la operación binaria es un poco más complicada teniendo en cuenta que acá ya trabajamos con argumentos entonces hay que mantener el argumento en el intervalo de 0 a pi abierto en ambos casos y por lo tanto entonces aquí la operación binaria es un poco más complicada nuevamente un operador angular se puede ver como la transformada el símbolo covariante como una función aquí holomorfa con una cierta operación binaria y al final la función sí tiene esta estructura que aparece aquí nuevamente la pregunta abierta es ver si esa función está en en L2 porque ella ya es holomorfa entonces estos resultados pues están allí Igor la semana pasada me hizo una pregunta por el interno con respecto a un artículo que él hizo con Chris Pinn y otros autores en el cual trabajan funciones que son invariantes bajo traslaciones utilizando un grupo localmente compacto y aquí lo que podemos ver es que la receta para dar caracterizaciones a los símbolos covariantes ¿cuál es? tener operadores acotados segundo tener cierta operación binaria y tercero es que todo esto se trabaja con un supuesto que es que todo operador acotado es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación entonces si tenemos una transformada tipo barman entonces podemos obtener resultados parecidos salvo la operación binaria y salvo que tan bonito o tan fea salga la función yo creería que en el caso de grupos localmente compactos allá aparecerá una operación binaria que creo que será la del grupo o la del dual eso todavía no estoy completamente seguro y la formulita pues ya dependerá de cómo se esté trabajando allá entonces muchas gracias por su atención mil disculpas por todos los problemas técnicos espero que hayan encontrado interesante esta charla muchas gracias por su atención gracias Kevin de hecho de hecho todo fue muy interesante muy interesante porque digamos involucra varios conceptos y junto en una presentación sí sí y es que a pesar de que nosotros hemos trabajado con transformada tipo barman durante todas nuestras investigaciones lo habíamos visto todo por separado y en la y en la prueba de símbolos covariantes la junta todas incluido los resultados que obtuvo BICE o sea todos los todos se acumularon en una sola en una sola caracterización por favor comentarios preguntas Igor tú siempre tienes preguntas y aquí por supuesto es muy cercano a mí este tema bueno unas preguntas Kevin por favor ¿dónde explicaste el resultado de Douglas? el de Douglas este ahí está ahí va cargando permita si ya ya se ve el lema pero mi pregunta es si realmente es importante el resultado de Douglas o solo es vamos cercano o no no pues la idea cuál es es que si lo vemos en los casos de cada uno de los operadores R que nosotros hemos trabajado en C estrellas álgebras de operadores de tóplicos mutativas nosotros tenemos ya la estructura del operador R pero si queremos llevarlo a un enfoque ya pues muy general pues este resultado es como la generalización de esa construcción de esos operadores R salvo que acá no estamos construyendo sino tenemos un supuesto de cierta relación de conmutatividad de intercambio tenemos UT y TB podemos hacer un cambio y entonces ya para cosas mucho más generales este lema es como la generalización de esos operadores R que son las transformadas tipo Varma pero digamos Douglas no da receta para construirlo está suponiendo que está dado ¿verdad? Sí pues de hecho él solamente utiliza el supuesto de esta relación de intercambio y que la descomposición polar ya el resto él no construye solo prueba que para ciertos subespacios por ejemplo esta última 6 es una relación tipo Varma para ciertos subespacios que en este caso es el kernel de T o sea no se cumple para todo el espacio de Hilbert pero sí se cumple para el kernel de T y la cerradura del rango es decir se puede hacer como una transformación de un mundo a otro teniendo esta relación de intercambio entonces que en el caso particular de que si nosotros trabajamos operadores unitarios el T sería la unitaria y en el caso de trabajar B con operadores de multiplicación entonces podemos entonces ver K y H como L2 espacios de funciones y entonces en realidad si vamos dándole casos particulares obtenemos que la número 6 es que L es un tipo de transformación de Barman ya entendía en nuestro caso se puede decir que el módulo de T lo que está escrito como T con barritas es la identidad T es lo mismo que L y digamos en este caso se puede decir que una parte de este lema es trivial ¿verdad? exactamente bueno entonces está como cercano a Douglas pero no se usa tanto ¿verdad? no 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 se usa solo que pues el supuesto es que nosotros vamos a considerar es unitario aquí decimos consideramos este pero pero L ya es unitario le quitamos esa parte de isometría parcial que no nos sirve pues para estos cálculos no nos sirve en estos momentos bien bien otra pregunta pues aquí empezaste la plática con las suposiciones que existe una familia digamos de estos estados coherentes sí y luego gracias a esta familia de estados coherentes podemos encajar todo en L2 sobre omega ¿verdad? sí ya de alguna manera podemos olvidar del espacio original trabajar en L2 sobre omega ¿verdad? sí exactamente bueno parece que entonces si tenemos esta familia de estados coherentes entonces tenemos espacio con núcleo reproductor sí pero viceversa en general no ¿verdad? no en general no en general no tenemos como es equivalencia necesitamos tener el sistema sobre completo bueno y la pregunta es si este sistema sobre completo este overfill system es crucial es muy importante para lo que sigue en tu mini teoría o es suficiente solo tener espacio con núcleo reproductor ¿qué tan importantes son estas funciones e alfa? ¿se puede liberarse de ellas y trabajar solamente con el núcleo reproductor o no? por ejemplo cuando se trabaja con núcleo reproductor el detalle está en que toda la teoría pues tenemos la fórmula de reproducción por medio del núcleo reproductor y trabajamos con integrales en igualdad fuerte sin embargo si lo hacemos con este tipo sobre completo la reproducción que nosotros tenemos es en forma débil entonces es importante que sea con núcleo reproductor para poder tener esa igualdad pues en sentido fuerte y todo funciona bonito sin embargo si vemos como si fueran los estados coherentes entonces la teoría de estados coherentes puede construir en ciertos casos espacios de Hilbert con que es el reproductor solo lo que piden es que creo que sea que como es que creo que tengan positividad o algo así en perdón que tengan norma que tengan una norma diferente de uno porque si la norma es uno entonces se convierte en una base entonces cuando se trabaja con sistema de estado coherente la idea es que la norma no sea uno y cuando la norma no es uno uno puede construir espacios con Hilbert con Kerner reproductor en ese caso todo funciona todo funciona pues uno se puede olvidar de estos restados coherentes y solo trabajar con Kerner reproductor porque a partir de ello se puede construir con el me refiero que suena como demasiado larga y complicada la construcción y tal vez sería suficiente solo trabajar con núcleo reproductor sin estas funciones al fin de hecho se simplifica bastante bueno yo no sé si son cruciales es que luego escribes la fórmula del operador como se expresa a través del símbolo covariante en términos de estos y alfa ¿verdad? sí y la pregunta es ¿dónde está esto? ¿puedes mostrar por favor el operador cómo se escribe en términos del símbolo covariante? este ajá estas fórmulas y ajá esta fórmula AF y la pregunta es si se puede liberarse de estas e alfa solo trabajar con el núcleo en esta etapa sí de hecho sí solo lo dejé así expresado como para ver cómo funciona en el caso general pero como ya es un como estos e alfa son kernels reproductor entonces aquí va f evaluado en alfa aquí va e alfa evaluado en beta aquí va e beta o sea ya la la estructura pues queda un poquito más bonita en escritura pero trabajar con núcleos reproductor es más general que con estados coherentes ¿verdad? sí por eso es que si tú trabajas y obtienes todos los resultados con kernel reproductor en el caso de estados coherentes puedes construir kernel reproductores y toda la teoría funciona bueno entonces uno sugerencia que sería tal vez más general y tal vez hasta más fácil en algunos casos trabajar solo con el núcleo sin usar estados coherentes ah sí claro claro ¿qué parece si vas a trabajar con núcleos si vas a des campaner núcleo puedes usar estas funciones como estados coherentes bueno si tenemos descomposición del núcleo de cierta forma son equivalentes pero no siempre están dados desde el principio ¿verdad? estas funciones bueno siempre como estas funciones pueden servir una base ortonormal del espacio ¿verdad? sí claro pero no siempre es muy cómodo ¿verdad? a veces la base no tiene nada que ver con la invarianza que estamos considerando y sí por ejemplo en el caso vertical que pues la base no se considera y el caso radial que sí se considera la base bueno marco parceval un poco más general podría servir sí de hecho todos los estados coherentes son marcos de parceval y si lo queremos ver con reconstrucción de señales es lo que trabaja hondre que son las wablets bien bueno una pregunta más has pensado entonces cómo cubrir todos los casos con un esquema sí la operación binaria esa es la idea pues pero es que como hice todos los cálculos de tal manera para ver identificar en dónde aparece la operación binaria porque por ejemplo en el caso radial pues aparece el producto entonces puedo considerar creo que entonces porque actúa el toro y en el caso en el caso de los verticales tenemos las traslaciones y es porque actúa el potente no sé ahí es donde me toca identificar de dónde sale la operación binaria no no tienes algo sobre sí porque en el caso angular entonces tenemos la parte de que como tenemos argumentos y entonces tenemos z sobre el complejo conjugado de w hay que controlar esa suma de argumentos allí entonces por eso intenté hacerlo todos separados a ver dónde está como que la semilla de todo esto o sea ya sé que es el símbolo covariante ya sé que aparecen las funciones pero la semilla es dónde aparece la operación no sé no la he podido identificar de dónde aparece lo que estuve viendo con el caso angular es que cuando se aplica la transformación tipo barman me descomponen en el módulo en el argumento salen ciertas integrales que eliminan el módulo y queda solo dependiendo del argumento pero la estructura es tan complicada que no pues no se ve de forma natural por qué aparece esa operación donde debería ser algo pues digamos que acá en el caso de las rotaciones y dilataciones pues dónde aparece porque nosotros es un poco más sencillo porque pues en uno es el nil potente tenemos la operación diferencia en el otro es el producto porque tenemos el toro entonces la semilla no la encuentro esa es la que me toca sentarme a buscarla porque todo funciona por ejemplo en el caso si consideran la bola unitaria tenemos la medida de la bola unitaria todos los casos van a funcionar porque la medida pues en cierto caso tenemos un control porque tenemos las constantes y entonces podemos caracterizar las funciones sí con esa con que están dentro del el Berman pero para ya para el caso de el semiplano superior donde no tenemos un control sobre la medida porque la medida no va a ser de probabilidad allí es donde desaparece para probar que esté dentro y también tenemos esa disparidad entre los dos casos con esa operación binaria eso es esa esa es como la idea tratar de buscar un enfoque que funcione digamos para no para todos los casos porque pues eso sería como muy ambicioso sin embargo por lo menos controlar qué casos controlar entonces eso es lo que me falta estoy allí trabajando en ello poquito a poquito ok ok gracias gracias Kevin repito que todo fue muy interesante y como un anuncio siguiente plática nos va a dar Rafael Hager ah qué bueno sí saludos a todos y nos vemos en una semana saludos a todos muchas gracias que pasen muy bien saludos hasta luego Kevin hasta luego que pasen muy bien